Hola, ¿cómo te llames? Edilia Armayor. ¿Cuántos años tienes? 66. ¿Dónde vives? En la Diles. ¿Dónde naciste? Aquí, en esta casa, en una habitación ahí arriba, en esta casa. ¿Y qué nos vas a contar? Pues voy a contar un cuento de un gallo, Quirico, que llegó a una invitación a una boda de su tío Perico. Entonces, aquella mañana de la boda, el gallo se madrugó como madrugan los gallos. A las seis de la mañana canta el gallo. Y puso un traje de plumas dorado y, bueno, pues echó a andar camino de la casa de su tío Perico. En el camino se encontró con una boñica. Y dentro de la boñica había un gusano. Entonces, él picó, 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 eso, para comer el gusano, que tanto ellos gustan los gallines. Y comió el gusano. Y resulta que manchó el pico. Bueno, pues entonces ya se enfadó y se cabreó. Y ahora, ¿cómo voy a la boda yo con este pico? Va caminando y se encuentra con una lechuga. Lechuga, límpiame el pico, que voy a ir a la boda de mi tío Perico. Y entonces la lechuga le dijo, vale, pero primero me tienes que decir, dime, ¿dónde está gusanito? No lo sé, yo no lo he visto. Pregunta a alguien que sea más listo. Y entonces la lechuga, gusano, gusanito, ¿dónde estás que no te he visto? Aquí estoy, en la tripa de gallo Quirico, que me lleva a la boda de su tío Perico. Y la lechuga, después por mentiroso y por decirme mentira, ¿sí? Pues, ¡pah! Límpiate tú el pico. Límpiate tú el pico. Marcho, sigue caminando, se encuentra con una oveja. Oveja, ovejita, ¿me quieres limpiar el pico que voy a... quieres comer la lechuga? ¿Quieres comer la lechuga que no me quiso limpiar el pico para ir a la boda de mi tío Perico? Y dijo él, ¿vale? Pero primero me tienes que decir dónde está gusanito. Y dice, yo qué sé dónde está gusanito. Pregunta a alguien que sea más listo. Y entonces la oveja, gusano, gusanito, ¿dónde estás que no te he visto? Aquí estoy, en la tripa de gallo Quirico, que me lleva a la boda de su tío Perico. Pico, pues ahora por ser mentiroso y embusteo, ¡pah! Límpiate tú el pico. Continuó, tuvo que marchar, y continuó viaje. Se encuentra con Palo. Palo, Palito, tú que eres tan fuerte, quieres pegar a la oveja que no quiso comer la lechuga, que no me quiso limpiar el pico para ir a la boda de mi tío Perico. Sí, 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 pero primero me tienes que decir dónde está gusanito. Yo qué sé dónde está gusanito. Pregúntale a otro que sea más listo. Entonces, el gusano, gusanito, ¿dónde estás que no te he visto? Aquí estoy, en la tripa de gallo Quirico, que me lleva a la boda de su tío Perico. Y el palo, pues quedó tan sorprendido de que no hubiera dicho la mentira, coge el palo y ¡zaj! Da un paletazo al pollo y marcha, marcha para allá. Entonces, dice, se continúa y se encuentra con el fuego. Se encuentra con el fuego y dice, fuego, fueguito, ¿quieres quemar a Palo? Que no quiso pegar a oveja, que oveja no quiso comer a lechuga, que no quiso limpiarme el pico para ir a la boda de tío Perico. Y entonces, el fuego le dijo, sí, pero tú dime primero, ¿dónde está gusanito? Y gusanito, dijo él, yo no sé dónde está gusanito. Pregúntale a otro que sea más listo. Y entonces le dice, gusano, gusanito, ¿dónde estás que no te he visto? Y aquí estoy, en la tripa de gallo Quirico, que me lleva a la boda de su tío Perico. Se enfadó el fuego por decir una mentira. Me dijo, pues por ser mentiroso y decirme, Saussi, pues límpiate tú el pico. Y marchó. Y empieza una tormenta, una tormenta fuerte de lluvia, de lluvia, de lluvia. Y el gallo metió en la tormenta, tormenta, agua. ¿Quieres quemar, apagar al fuego? Que el fuego no quiso quemar a palo, que palo no quiso pegar a la oveja, que la oveja no quiso comer a lechuga, que la lechuga no quiso limpiarme el pico para ir a la boda de tío Perico. Y entonces, pues pregunta ahí otra vez, a lo mismo, que dónde está gusanito, y que no lo sabe, que le pregunte a otro más listo. Y cogió. Y entonces el agua, pues no quiso apagar el fuego ni nada. Tuvo que marchar, caminando a la casa de su tío Perico, todo mojado, con el pico sucio, pingando aquel traje con aquella tormenta que lo pilló. Y luego llega a la casa del tío Perico y encuentras, y cuando llega, una sirvienta de la casa del tío Perico, y ella que lo vio, coge por una pata, quita ahí el plumaje todo que estaba tan mojado, limpió ahí el pico, y lo puso en la cocina, en una olla, a guisar, a cocer, pa' novio mejor, y mira qué cosa ahora pa' hacer la comida de la boda. Y entonces allí estaba, cociólo, y lo guisaron, y estaba esquisito, cuando estaban allí todos, todos, comiendo el gallo, el gallo Quirico en Pepitoria. Excelente, excelente, la comida, la comida, la comida, de la boda de gallo Quirico. Y allí celebraron la boda, con el gallo, comiéndolo, por ser tan trampas, y tan tramposos, y no decirles verdades. Muy guapo, gracias. ¿Te gustó? Sí. Bueno, pues de nada.